¡Muchachones! Recuerden que tenemos nuestra cuenta de TikTok En donde vamos subiendo ahí videitos guapos Así es que no olviden seguirme Y además, en el primer comentario les dejo ahí un enlace Para que puedan ganar dinerito con esta aplicación Que la verdad es que la está rompiendo Chupa limones Mis queridos cracks, les aviso para toda la gente que no lo ha visto Y toda la onda, a primera hora Ya subí en este caso los próximos Club Selection Que vienen este día domingo Así es que chicos, vayan a verlo Que la verdad es que hay jugadores muy interesantes Y además, pues por fin Konami los ha revelado Ojito a toda la información también que hay en ese video Arrancamos mis queridos cracks Con los Psycho Moments que tenemos el día de hoy Y ya saben que son los de Liverpool Liverpool, mis queridos cracks Que tienen al Niño Torres O va a salir el Niño Torres con 97 de media Y ahí tienen en este caso que bueno Con la equipación del Liverpool Llega 99, buena finalización, buena actitud Su control de balón, su velocidad Y su aceleración es lo que más destaca De los mejores delanteros centros del juego Y la verdad es que yo tengo a uno Yo tengo a Leyendita y es una máquina Este Niño Torres no se queda nada atrás Por otra parte, tenemos al gran Owen Owen, otro delantero centro Que también es muy bueno 99 de media Mira la finalización Mira la actitud ofensiva Tiene regate Tiene control de balón Y velocidad y aceleración Al igual que el Niño Torres Máquina total, la verdad Tenemos dos delanteros centros Súper rápidos esta semana Así es que Si no lo tienen, pues podrían ir Al menos a mí me serviría Yo espero No lo sé Ir por cualquiera de estos Luego tenemos a Gerard Que será el tercero Que acompañará con su 99 de media Triple 99 En este caso chicos Jugadores para el día de hoy Con lo cual Ahora es que A ver Este Gerard No es que se quede nada mal Porque tiene mejor potencia De tiro que los otros dos Con lo cual chicos Un jugador muy usado Mira DMC También lo puedes ocupar De media punta también Su pase bombeado Su balón parado Su contacto físico Stats muy equilibradas De este Gerard Que si no me equivoco Es nueva carta En el juego Por otra parte Mis queridos cracks Muchos se pueden preguntar Franklin y los Player of the Week Tal cual lo anuncié En el primer video Que ya les dejé Por una tarjetita Los señores de Konami No han colocado Información de Player of the Week Con lo cual me sorprende La verdad Yo ayer también les dije Que no se sabe si va a llegar No va a llegar Hoy que salió la información Y no ha salido Nada de información Ya es que tengo Muchas dudas De que salga La verdad A todo esto Lo veremos El día de hoy Por la noche Así es que La nochecita Ya lo estaremos viendo Cuando estemos en directo Por Twitch Que dicho sea de paso Sígueme El enlace en la descripción O en el primer comentario Por otra parte Mis queridos cracks Hoy los señores de Konami Han anunciado Vía Twitter Inclusive por su canal De YouTube Hay un trailer Que el Atalanta A partir del PES 2022 Se convertirá En equipo Partner exclusivo O sea que no va a salir En otros videojuegos Con lo cual chicos Tendremos ahí A lo mejor Bueno El escudo totalmente Licenciado de la Atalanta Y todo O sea tendremos todo el equipo Y la verdad es que Un equipo más Que se suma a la lista De equipos italianos Ya saben que contamos En este caso Con el Napoli Que hace poquito Se anunció Con lo cual mis queridos cracks Veremos si sacan Un Icon Moment Por ahí Pero de todas maneras Chicos Tenemos esta nueva asociación Y para finalizar Mis queridos cracks Hablemos De la bendita tienda Mis queridos cracks Llevamos meses Y meses Y meses De que básicamente Los señores de Konami Pues no han colocado Todavía la tienda Que el año pasado colocaron Están viendo una imagen Ahí de un Leo Messi De 103 Que ese Leo Messi Chicos Corresponde a una captura Del trailer En este caso Del mobile Y que realmente Si figura ese Leo Messi De 103 Pero mis queridos cracks Que Konami hasta ahorita No lo saca Según en este caso Chicos Rumores por ahí Como siempre Se dice que a lo mejor La última La última posibilidad De que llegue Es la actualización 7.0 En este caso De console y PC Sería Datapack 7.0 Para mobile Sería actualización 5.5.0 Que sería De las últimas Del juego Y con esto Podríamos tener A este Leo Messi Que están viendo acá Que un Leo Messi La verdad Que todo el pueblo Lo espera Porque a ver Al margen En este caso De que salga Con dinero Para comprarlo Yo creo que la gente Pagaría por este Leo Messi Porque en consola Es muy bueno Y es el mejor La mejor carta Del juego En cuestión Extremo derecho Así es que es muy bueno Y además de esto Mis queridos cracks Pues también tenemos A los otros Psycho Moments Que en este caso Sería lo Mira Oliver Kahn Que vendría Con el Bayern De Múnich El otro Sería Don Cristiano Ronaldo Que vendría Por el apartado De la Juve Que esta es otra Carta No es la que Está en la tienda Y también Los últimos dos Que sería El David Beckham Ahí también Super top Y en este caso El Gran Beckham Y cabe destacar Mis queridos cracks A ver Si junto a La tienda Que posiblemente Saquen Nos coloquen Ya al Gran Neymar También Sin duda alguna Chicos Hay mucho contenido Por En este caso Por revelar Pero de todas maneras Estemos al pendiente No se sabe realmente Que es lo que Konami Piensa hacer A ver si lo sacan No lo sacan Pero como les digo Si los señores de Konami Han sido capaces De colocarnos Una imagen De Leo Messi En la Play Store Ahí Que de 103 Y está en el trailer De PES Mobile Deberían de sacarlo Sería ilógico Salvo que hayan hecho Publicidad engañosa Que ahí si se armaría La tragedia De todas maneras Mis queridos cracks Hoy vamos a estar En vivo y en directo Regresamos a los directos He estado un poco inactivo Pero ya regresamos Ahí a tope Así es que mis queridos cracks Un buen like Se les agradece Que Dios me los vendía Grandemente Y comentenme Si van por Algún icon Abajo en la caja De comentarios Les estaré leyendo